Mi pareja eres tú Nunca te cambiaré A tu lado la vida es incomparable Amada mía Mi pareja eres tú Nunca te cambiaré Por las vibraciones que hay en tu cuerpo Cuando te beso Mi pareja eres tú Y tú, y tú Porque eres especial en tu forma de amar Aprendiste a valorarme así como soy Con todos mis señores Mi pareja eres tú Tu pareja soy yo Mi pareja eres tú Tu pareja soy yo Mi pareja eres tú Nunca te cambiaré Por las vibraciones que hay en tu cuerpo Cuando te beso Mi pareja eres tú Mi pareja eres tú Y tú, y tú Amante, compañera, mujer ideal Aunque quieran separarnos Nunca lograrán Porque yo soy tu hombre Mi pareja eres tú Mi pareja eres tú Mi pareja eres tú Tu pareja soy yo Mi pareja eres tú Mi pareja eres tú Mi pareja eres tú Gracias.